Un anuncio en el periódico local de La Porte, en el estado de Indiana, en Estados Unidos, despertó los impulsos más lascivos de varios vecinos del municipio. Mel Gandles, una mujer noruega afincada allí, explicaba en el texto sus intenciones de buscar un buen marido y de formar una familia. Pero había un requisito. Para demostrar su interés, los candidatos debían acudir a la cita con una importante cantidad de dinero. Tenían que pagarle entre 5.000 y 20.000 dólares. De manera extraña, cada uno de los pretendientes que ponía el pie en la casa de Mel Gandles desaparecía sin dejar mi rastro. Esta noche, vamos a conocer la historia de la más famosa asesina en serie de todos los tiempos. Bel Gandles, la viuda negra. Una mujer que según todos los indicios, mató a más de 40 personas, la mayoría hombres, para quedarse con su dinero. Casada en dos ocasiones, a uno de sus maridos lo envenenó con estignina. Le provocó un infarto. Al otro, lo mató rompiéndole el cráneo a golpes. Y como muestran todas las evidencias, dejó morir a sus propios hijos en un incendio provocado por ella misma el 27 de abril de 1908. Cuando las autoridades excavaron en las inmediaciones de su granja, salieron a la luz los cadáveres que fue sembrando a lo largo de su espantosa existencia. Un día, Bel Gandles desapareció. Las autoridades la dieron por muerta, mientras que otros investigadores estaban convencidos de que continuó sus andanzas con otra identidad en otros lugares del planeta. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Hoy vamos a hablar de una mujer, de una asesina en mayúsculas. Después de haber repasado los crímenes de otras mujeres, como Jan Weber o la niña Mary Bell, no habíamos vuelto a compartir historias de protagonistas femeninas. Hoy vamos a volver a hablar de mujeres. Porque nuestra protagonista de esta noche, Bel Gandles, la viuda negra, dejó a sus espaldas el rastro de decenas de muertos, incluidos sus propios hijos, sus maridos, sus amantes y sus pretendientes. Y el móvil era siempre el mismo. El dinero. El maldito panme. Para empezar, ¿qué nos puedes contar de esta reputada asesina noruega? Bueno, antes que nada hay que decir que a pesar de que, con la descripción que has dado de una mujer rodeada de amantes, uno puede pensar que era una mujer muy bella, ¿no? Pero Bel Gandles medía casi dos metros, pesaba 130 kilos, y además tenía dentadura postiza, así que lo suyo tiene mérito. Bueno, en todo caso, tú no te olvides una cosa, todos los botones tienen un ojal. Sí, sí, desde luego. Y este caso es evidente. Efectivamente. Bueno, Bel Gandles nació al parecer el 11 de noviembre de 1859 en una aldea de Noruega. Y digo al parecer porque existen muchos detalles de su vida que no se pueden contrastar y que aparecen un poco envueltos en leyendas y en especulaciones. Era la menor de ocho hermanos, eso sí, y su padre, Paul, era un granjero que, para obtener un dinero extra, hacía trucos de magia en un circo que recorría el país. De esa manera, la niña comenzó muy pronto a familiarizarse con los espectáculos e incluso llegó a trabajar con su padre como equilibrista en pequeños números de relleno. Se podría decir que en su entorno y en su época, padre e hija fueron populares por su labor artística. Cuentan que Bel Gandles se fue muy joven a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Este hecho sí que está contrastado, ¿no? Sí, con apenas 20 años de edad, Bel Gandles decidió abandonar su tierra y marchar a Estados Unidos. Al parecer, era una mujer muy ambiciosa, una persona que soñaba con poseer pues grandes cantidades de dinero y eso, por supuesto, en su Noruega natal era imposible para la hija de unos granjeros. Así que reunió el dinero para su billete y a principios de la década de los 80, del siglo XIX, la encontramos ya ubicada en la tierra de las oportunidades. Claro, los principios no fueron fáciles. Bel Gandles se unió a la comunidad escandinava de Norteamérica y trabajó como asistenta doméstica. Pero sus sueños no eran los de andar toda la vida pues como cocinera o como limpiadora. Así que, como aquel que busca un empleo, nuestra protagonista, busca un buen marido. Y lo encontró. Y lo encontró. Parece que dio con él en 1884 en Chicago. El candidato se llamaba Matt Sorenson. Era un comerciante sueco con buenos recursos económicos que llevaba tiempo con ganas de formar una familia estable. Porque, bueno, parece que era un hombre muy conservador, muy chapado al antiguo. Un hombre bastante casero. Pero pronto, la pareja descubrió que Bel no podía quedarse embarazada así que solucionaron el problema adoptando a tres niños. Jenny, Lucy y Mirtle. De esa forma, formaron una familia aparentemente feliz. Pero fue entonces cuando empezaron los sucesos misteriosos. Matt montó una confitería que Bel regentaba pero que apenas daba beneficios. Tanto la tienda como la casa estaban aseguradas contra cualquier desastre. ¿Qué ocurrió? Que en un periodo relativamente corto de tiempo los dos inmuebles se incendiaron al parecer de manera fortuita aunque los bomberos no hallaron ninguna explicación. Eso sí, por suerte la familia no sufrió daños. El matrimonio, con el dinero que cobró de las pólizas bastante dinero al parecer se compró una casa nueva, mucho más lujosa en Austin, la capital del estado de Texas. Y fue al parecer por aquel entonces cuando Bel Gannes convenció a su esposo de que como hizo con la casa y con la tienda él mismo se hiciera un seguro de vida. Esto no resultó sospechoso, desde luego a mí me resulta sospechoso, ¿no? Bueno, a mí también muy sospechoso pero parece que el hombre no dudó de las buenas intenciones de su esposa era un hombre muy confiado y firmó dos pólizas que cubrían a la mujer si él fallecía. Y, bueno, Matt falleció de hecho al poco tiempo de un ataque al corazón. Su viuda, Bel aunque parecía muy afectada llorosa acudió de inmediato a cobrar los 8 mil dólares de la póliza o de las pólizas en este caso que era una cantidad importante en aquella época. Como uno de los forenses dejó caer que la muerte de Matt se podía haber producido por consumo de estricnina Bel Gannes mandó incinerar rápidamente el cadáver para evitar cualquier tipo de nueva investigación. Me hablas de 8 mil dólares que consigue por las pólizas de vida seguro de vida dinero que es muy importante para la época en la que hablamos ¿Se sabe en qué empleó el dinero que consiguió a raíz de la muerte de su marido? Sí, en un negocio lo invirtió en una casa de huéspedes en la misma Austin pero parece que no no funcionó bien le era muy difícil conseguir inquilinos que alquilaran las habitaciones así que siguiendo un poco su costumbre aseguró el inmueble y casualmente al poco tiempo se produjo un incendio que lo devoró hasta los cimientos y claro los dueños de la aseguradora no pudieron hacer otra cosa que pagarle a Bel los 4 mil dólares de aquella póliza pero claro ahora Bel Bel Gannes se sentía observada eran demasiados incendios relacionados con una sola persona debían darse con pies de plomo con esos 4 mil dólares se marchó junto a sus hijos al aporte una ciudad del estado de Indiana y allí se compró una granja Bel Gannes se casó de nuevo en 1902 en aquella ocasión con Peter Gannes un noruego afincado en los Estados Unidos con él tuvo otro hijo y parece que las cosas fueron bien durante los primeros meses y se da la paradoja José de que nuestra protagonista fingiendo miedo por el futuro a su marido le pasaba algo por si a él le ocurría alguna desgracia le pidió a Peter a su marido que firmara una póliza de seguros ¿qué pasó en esta ocasión? pues lo que te puedes imaginar a las pocas semanas de activarse esa póliza Bel Gannes lanzó sobre la cabeza de su marido una enorme trituradora de carne que le fracturó el cráneo y que lo mató por supuesto aunque contó a la aseguradora que la máquina se le había caído al hombre de forma accidental en intentar bajarla de un mueble su hija Jenny dijo haberlo visto todo por lo que la madre tuvo que convencerla para que se callara en esta ocasión la investigación dado los antecedentes como estamos viendo de esta señora duró más tiempo pero finalmente se declaró la muerte accidental y otra buena suma de dinero fue a parar a los bolsillos de Bel Gannes eso sí Jenny su hija desapareció de manera misteriosa Jenny la hija que vio el suceso desaparece ¿cómo es esto que desapareció? bueno que la madre dijo que la había enviado a estudiar a la universidad de San Francisco pero aquello extraño mucho a los amigos de la joven sobre todo un chico que era algo así como su novio Jenny ni siquiera se despidió de él ni volvió a dar señales de vida desde aquel momento algo demasiado sospechoso Bel Gannes siguió en su empeño de conseguir nuevos maridos puso un anuncio en el periódico en el que aseguraba querer formar una familia estable con algún buen hombre a pesar de que a pesar de que por aquel entonces y como antes apuntábamos Bel había desmejorado mucho había ganado mucho peso había perdido toda su dentadura a pesar de esto fueron muchos los pretendientes que se acercaron a conocerla José Manuel ¿cómo hizo Bel Gannes la selección para escoger a uno de esos pretendientes? pues una selección puramente económica fue bastante inteligente y a quienes la visitaban les decía que para demostrar que ellos valían la pena debían regalarle entre 5.000 y 20.000 dólares y luego ya hablarían pero en realidad nos cogía uno solo según iban llegando con el dinero y comenzaban una pequeña relación aquellos hombres iban desapareciendo sin dejar rastro pero claro como eran solteros muchos de ellos además con tendencias solitarias nunca eran reclamados y estamos hablando también de una época en la que la gente viajaba mucho en busca de oportunidades y desaparecían se perdían por un tiempo ¿y no se salvó ninguno? que se sepa solamente hubo un superviviente y te puedo asegurar que la historia como ahora verás parece casi de película de humor estamos hablando de George Anderson un hombre que llegó a casa de Bel con el dinero ella lo invitó a pasar esa noche en casa como si fuera una especie de de inicio de una relación de pareja bien el hombre se tumba aquella noche en la cama del cuarto de invitados se queda dormido y de madrugada se despertó sobresaltado porque percibió un resplandor cuando el hombre abre los ojos y ve a la protagonista con una vela en la mano junto a la cama y con unos ojos completamente asesinos cogió de un puñado su ropa salió espantado de la casa a la que por supuesto no volvió ni a por el dinero y bueno se puede decir que se había salvado de milagro la siguiente pareja más o menos estable de Bel Gunness fue el carpintero Ray Lamper de 30 años ella lo había contratado para hacer unos arreglos en la granja en el año 1907 pero pronto se convirtió en su amante y empezaron a vivir juntos en casa de la siniestra asesina en este caso José Manuel parece que la tragedia tuvo algo que ver con los celos de este hombre si porque aun siendo el amante de Bel Gunness la mujer a finales de aquel mismo año apalabró un matrimonio con otro pretendiente con Andrew Helgelin un hombre con bastante dinero un hombre culto educado y bueno Andrew sacó todo el dinero que tenía en el banco eran unos 3.000 dólares y se los entregó a Bel Gunness en ese momento ella para evitar conflictos le pidió a Ray que se marchara de la vivienda Ray se fue pero desde ese instante empezó a vigilar y acosar a su antiguo amante Bel Gunness que como hemos dicho era una mujer muy inteligente aprovechó aquello denunció a las autoridades que Ray la rondaba y que había amenazado con incendiar la vivienda por lo que el hombre fue detenido en varias ocasiones apuesto que hubo un incendio y no fue precisamente su nuevo marido el que le metió caña a la cosa efectivamente vas por buen camino el 27 de abril de 1908 la vivienda se incendió cuando llegaron las autoridades encontraron a los niños muertos de André no había ni rastro pero si había un cuerpo sin cabeza un cuerpo de mujer con las ropas y los anillos de Bel fíjate que curioso pero no la envergadura de esta mujer en todo caso a priori pensaron que Ray había asesinado a su ex amante decapitándola después e incendiando la casa y por ello fue detenido y fue encarcelado todo hubiera quedado ahí de no ser porque llegó al municipio el hermano del desaparecido Andrew Gergelien y pidió a las autoridades que abrieran una investigación para saber que había pasado con él aquel fue el principio del fin de las malas artes de Bel Ganders la investigación sacó a la luz muchos interrogantes las desapariciones de muchos pretendientes la pérdida del rastro de su hija Jenny que como se comprobó no estaba inscrita en ninguna universidad y los constantes incendios y muertes aparentemente fortuitas que le proporcionaron a Bel el cobro de distintas pólizas de compañías de seguros José Manuel ¿cuál fue el siguiente paso que dio la policía? Los agentes se decidieron a excavar en el terreno colindante de la casa incendiada y así fue como todo salió a la luz empezaron a aparecer varios cadáveres de hombres así como ropas y relojes de aquellos pretendientes que habían sido asesinados pero también apareció el cuerpo de Jenny de su hija y la cabeza de una mujer a la que Bel Ganders al parecer había matado y mutilado para hacerla pasar por ella en aquel incendio según cuentan se trataba de una camarera a la que engatusó para que fuera a su casa en total aparecieron más de una docena de cadáveres muchos con grandes dosis de veneno en el organismo como comprobaron después los forenses en los alrededores de esa vivienda de la conocida desde aquel momento como viuda negra rápidamente se fueron atando cabos y se relacionó a Bel con las desapariciones de hombres en otros municipios donde ella había vivido años antes los secretos de Bel Ganders por fin estaban viendo la luz imagino que a Ray Lampert los dejarían libres no, no eso hubiera sido lo lógico pero finalmente fue juzgado y condenado a 21 años de cárcel en noviembre de 1908 por la presunta muerte de Bel y de sus hijos parece que las autoridades creían que el cuerpo y la cabeza de la mujer que apareció en la casa eran de la asesina a pesar de que todas las evidencias indicaban lo contrario el caso es que Ray Lampert estaba además enfermo de tuberculosis y su salud se resintió al verse encarcelado por unos crímenes que aparentemente no cometió finalmente falleció entre rejas el 30 de diciembre de 1909 esta noche estamos hablando del uso de veneno para matar pero existen muchos detalles que se nos escapan que desconocemos por completo y por eso recurrimos al experto a un médico a un médico forense doctor José Manuel Burgos muy buenas noches y bienvenido a la COPE hola que hay buenas noches doctor esta noche estamos oyendo términos que nos resultan en fin conocidos la estricnina nos suena el arsénico nos suena pero apenas conocemos detalles sobre la manera de conseguirlos y los efectos que se producen en el ser humano si le parece podemos empezar por la estricnina que es exactamente esta sustancia bueno es un alcaloide de plantas naturales es un producto natural se obtiene determinadas plantas exóticas y es fácil de conseguir porque se encuentra habitualmente en el mercado es decir en estos años principios de 1900 pues supongo que habría boticas o en fin lo que hoy conocemos como farmacias ir a pedir estricnina era normal porque resolvía problemas menores o porque se utilizaba para no sé animales alguna cosa de estas se usaba tanto para mucho en lo que era las fórmulas magistrales de los dermatólogos de los profesionales médicos de aquella época para determinado tipo de cuadros y el uso fundamental era en cebos para matarata y sobre todo un país muy típico que lo ha usado el Reino Unido para matar zorros curioso y el ser humano para que utilizaba la estricnina que poder curativo tiene o tenía la estricnina tenía muy poco determinado tipo eso de cuadros dermatológicos hipersensibilidad de la piel y se fue abandonando poco a poco porque la verdad es que surgieron productos con mejor calidad mayor seguridad y menos efectos secundarios doctor hace falta una dosis muy alta o un uso muy prolongado para acabar con la vida de una persona no 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 que va que va y sobre todo con la estricnina bueno en medicina legal los forenses tenemos un adagio no se si alguno habrá oído que diferencia entre veneno tóxico fármaco y alimento la dosis amigo amigo una cosa puede ser un alimento y si vamos puede ser tóxico puede ser medicamento y puede ser veneno bueno de hecho no se si usted conoce supongo que si las ostras dicen que tiene algún tipo de algo que no sabría como definirlo que las primeras ostras que uno come en su vida suelen sentar mal no porque la ostra esté mal sino porque tiene un componente que hasta que el organismo no se adapta a él parece que no sientan mal una pregunta si a alguien alguien se le proporciona una cantidad en fin excesiva de estricnina ¿qué efectos se producen en el organismo? la estricnina hace como un cuadro tetánico es decir un cuadro de convulsiones generalizadas primero empieza por ansiedad inquietud el individuo empieza a tener un poco de dificultad respiratoria luego viene una cosa que es muy típica que es la hipersensibilidad exagerada a los estímulos al ruido al sonido y entonces empieza con crisis convulsiva y con contracciones musculares generalizadas a todo el organismo y al final pues suele fallecer evidentemente por contractura a la musculatura respiratoria suele morir por insuficiencia respiratoria o sea se contraen los músculos al punto que no se puede respirar no lo que pasa es que una muerte dura porque el individuo es consciente madre mía déjeme que cambiemos de sustancia el arsénico este nos resulta muy familiar ha sido muy cinematográfico verdad es un veneno clásico como se puede definir el arsénico como el diríamos el pop de los venenos era el veneno oficial de Roma veneno oficial ha tenido en algún momento alguna naturaleza curativa es decir servía para resolver alguna patología si el arsénico se ha usado mucho se ha usado mucho en fines medicamentosos en cremas depilatorias la virguera de nuestras catergales muchas de ellas tienen arsénico en su composición ha sido de los minerales más usados y de los que se siguen usando evidentemente y volvemos a esta frase de ustedes los médicos forenses que depende de la dosis ¿no? de la dosis de la dosis el arsénico es el dios de los venenos se lo he dicho de decurar en la agua que bebemos nosotros tenemos si miramos un envase tiene arsénico pero evidentemente en las concentraciones despreciables claro ¿es fácil conseguir arsénico todavía hoy? sí sí porque su uso está muy variado como le he dicho en ámbito industrial metida de cremas depilaciones en papel en matamosca bueno cada vez que encetemos un cigarrillo es uno de los tóxicos de los cigarrillos coño oiga ¿y el arsénico es más peligroso que la estricnina? sí porque pasa más desapercibido el arsénico tiene las características del mejor veneno las características del veneno es que con poca cantidad es muy tóxico es fácil de conseguir en cualquier droguería inclusive se puede encontrar no tiene ni olor ni color ni sabor si lo ponemos en un recipiente a primera vista que es un problema que se han dado mucho en niños de intoxicaciones tiene un aspecto semejante a la harina al azúcar y después la intoxicación es como si tuviéramos un cuadro diarrico de una gastroenteritis supongo que si la dosis es muy alta te puede conducir a la muerte si el arsénico mata 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 y cuáles son los efectos como la muerte me decía antes que en el caso de la estricnina es al final es la tensión muscular la que te impide respirar en el caso del arsénico ¿cuál sería? un fallo multiorgánico el arsénico va destrozando poco a poco toda la parte de tu sistema del organismo empieza por un cuadro diarraico con lo cual te vas deshidratando y perdiendo iones y electrolitos al mismo tiempo va afectando al hígado hace una afectación neurológica cardíaca dando arritmias cardíacas da un cuadro en cefalopatía acaba con alteración hepática otra vez fallo renal y fallecimiento del individuo hoy en la práctica profesional de un médico forense todavía se encuentran restos de estricnina en el cuerpo de alguien o de arsénico no la verdad es que no no y los laboratorios que están tremendamente preparados lo hacen de rutinario el laboratorio del instituto nacional de psicología lo hace de rutina y no por suerte por suerte no no hace mucho no hace mucho tiempo creo no equivocarme el caso de Melilla de la madre con la familia eso es la señora esta de Melilla mataba con venenos ¿verdad? mataba con con arsénico con arsénico ¿usted está contento con su profesión? sí ¿es usted feliz? intento hacerlo todos los días mi profesión diríamos que es de las que llaman de las disciplinas sociales de la medicina intentamos asesorar a los jueces ¿usted sigue haciendo autopsias y estas cosas? sí yo sí me he especializado en temas de drogas tóxicos y demás pero sí tengo que hacer autopsias porque me toca es mi obligación ¿y si por razones de horario le pilla en mitad al desayuno usted desayuna con normalidad? procuro desayunar antes o después ya la autopsia nosotros tenemos un horario para hacerla vea que hay hombres y mujeres guapos en el mundo pero por dentro somos un poco regulares ¿no? por dentro a lo mejor no sé si ahora he soltado una pequeña ordinaría atrévase si me lo permiten atrévase atrévase si ha estado alguna matanza de un cerdo usted el orden de los órganos y el olor es el mismo nos diferenciamos poco ¿usted está enamorado? sí yo creo que es el motor de la vida ¿no? ¿y cuando mira a su pareja o mira a una mujer la mira solo por fuera no se la imagina por dentro ¿no? no, no, no a nadie pero es que no miro a nadie de los que los forenses aprendemos a atrever el trabajo que tenemos entre las manos muchas veces sobre todo en los calaveres si no sería imposible vivir afortunadamente están ahí existen y esta actividad profesional existe ¿cuánto ha avanzado la medicina? a partir de la medicina forense además hombre es por suerte y lo que pretendemos que se nos siga ayudando un poco para que siga avanzando doctor un placer tenerle gracias por contestar a todas las preguntas y aclararnos un poquito más sobre la estricnina y el arsénico y ojo ojo con lo que usted bebe y con quien lo bebe exacto gracias y buenas noches igualmente buenas noches José Manuel he leído en la documentación para preparar este expediente que en el año 1931 saltaron las alarmas con relación a la posible detención de Bell Gannes ¿hay algo de cierto en este dato? bueno esa información tiene que ver con la detención de una mujer ya mayor de avanzada edad llamada Esther Carlson que había envenenado un hombre para quedarse con su dinero al parecer algunas personas que conocían a Bell Gannes aseguraron que se trataba de ella pero no nunca se pudo comprobar ese asunto entre otras cosas porque Esther que era muy mayor como antes decía falleció antes de que se realizara el juicio por su crimen antes de cerrar el expediente de esta noche me gustaría saber si en el mundo del arte de la literatura de la música no sé algún tipo de museo hay algo que nos recuerde a la viuda negra si hay cositas en su momento se representó una obra de teatro titulada el misterio de la señora Gannes también a nivel literario hay un libro de investigación de la periodista Silvia Shepard que se titula La amante de la colina de los crímenes y está basado en las andanzas de Bell otro libro en este caso una novela pero con la figura de la viuda negra como protagonista es La verdad sobre Bell Gannes de la autora Lilian de la Torre también salió a la luz en 2004 una película llamada Obsesión la marca del asesino dirigida por Duncan Roy y protagonizada por Elizabeth Harley que se inspira en la famosa asesina noruega y ya a nivel físico para aquellos que quieran conocer más a fondo la historia y los entresijos de la vida de Bell existe una sección muy amplia dedicada se figura dentro del museo La Porte ubicado en la ciudad del mismo nombre en el estado de Indiana en Estados Unidos Nunca se supo con seguridad si Bell Gannes murió en aquel incendio o como todo indicaba huyó con el dinero de sus amantes y comenzó una nueva vida en otras latitudes Bell Gannes la viuda negra la asesina que quitó la vida a más de 40 personas se convirtió en una especie de leyenda urbana muchos decían haberla visto en diferentes lugares del mundo pero estas informaciones nunca se pudieron contrastar José Manuel la semana que viene nos presentas a otro personaje fantástico de tu colección así será buenas noches buenas noches ¡Gracias!